La única pantalla que tengo Ahí está ¿Lo ven? Fíjense Pregunto, este es un string Es como una culebrita Y donde yo le voy viendo Voy viendo si me queda o no me queda culebrita Al principio pregunto F igual Nada, cuando ya la frase No tiene caracteres Entonces retorno a cero No puede haber nada Ahora, si no, pregunto Si el carácter es igual Al primer elemento de la frase Entonces retorno uno Porque hay una ocurrencia Y vuelvo a contar Ahora a partir de la posición uno De la nueva frase ¿Se fijan? Esta es una nueva frase Y si no Cuento a partir de la posición uno De la nueva frase Así de siempre Entonces Esa frase va a ir Cada vez acotándose más No es que se vaya acotando Se reduce Sino que la frase que ingresa Ahí al A la A la función Ya Cada vez es más reducida Nomás La frase sigue estando igual No, no No cambió nada ¿De acuerdo? Se fijan que es bien sencillo El ejercicio O no ¿Qué creen ustedes? Y bueno Después Para poner las comillas Había que poner esto ¿Lo hicieron o no? Yo lo hice de otra forma Lo de las comillas ¿Cómo lo hiciste? O sea Es que yo igual Me acostumbré a usar cremillas En los prints Entonces fue como Que usé cremillas Acá acostado Y las comillas Las puse Entre medio del Así mismo Como las tiene usted Pero sin las Sin los slush Sí Pero es que es una pillería En el sentido de que Este Si tú te fijas Bueno No aparece por supuesto esto Pero Si aparece Esta indicación Sí Bueno Es verdadero Pero Yo lo que estaba Lo que pretendía Que ahora Como tenemos que trabajar Con C++ Ya no es lo mismo Trabajar con cremillas Y comillas Este Cristóbal Si no me quiero ¿Sí o no? Sí Ya Bueno Esa es la solución Felipe Sepúlveda Que te quedó claro ¿No? Sí profe Si me quedó claro Y era sencillo Y de hecho Esto mismo Se puede usar Este mismo código Con una pequeña variante Cuando ustedes le dicen Ingrese un número Para buscar la ocurrencia Al cero Esto no corre ¿De acuerdo? Porque el cero Es un número fijo ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Yo convierto Tomo el número Porque va a ser Con int Input Porque así aparecía Lo convierto En un string Y empiezo A hacer Ah Y el cero También Lo 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 comparo Como que si fuese Un string Y es lo mismo Sí o no Díganme ustedes Sí o no El ejercicio Está muy simple Lo que pasa es que había que Darse cuenta Nomás Ese detalle O no Creen O no creen Ustedes Ya Vamos a Cerrar acá Y nos vamos Al Ay Espérense Oye Esto lo voy a tirar Hacia abajo Mejor Y lo vamos A Y nos vamos Al Al Prezi A ver Pregunta Hicieron El Instalaron El El C++ No 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 es Cuatro de cabezas ¿Cuántos Instalaron El C++? Yo le dije Que era Tarea para ir Día Porque tenemos Que uno Yo sé que Felipe Córdoba Tenía Algunos Problemas Porque se les olvidó Se les olvida La contraseña Le dejé Allí Le dejé Al Felipe Córdoba Hay un video Que muestra Cómo hacerlo El último Porque vi Varias opciones Y hay una El último Con un video Está en inglés Pero viene Con subtítulo Ustedes lo van Haciendo pausa Por ejemplo Y lo van Desarrollando Y ahí Podrían Simplemente Recuperar Su contraseña O cambiarla Digamos Ya Bueno Vamos a comenzar Los que no tienen C++ Los lamento Aquí estamos Y ahora Nos olvidamos O ya Volvieron a aparecer Las figuras Que raro Este Python No Python Este precio Vamos a buscar La procesa De compilación Por aquí Y vamos Antes que eso Antes que eso Antes que eso Por acá Estamos Esto Si ya hicieron Hicieron eso El Bill Essential No se ve No se ve No lo tengo Compartido A ver O se Se salió Se salió Una compartición Qué raro Ups Ahora sí Se ve ¿Se ve o no? Sí Ya 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 El Bill Essential Es un paquete De desarrollo Que permite Que entre otras cosas Instala El C++ El compilador Que se usa Se llama G++ Y cuando yo Chequeo eso De hecho Seguimos Me falta la pantalla Pero bueno Eh Voy a A ir A mi Escritorio Hoy día es Actú de 20 Cierto Cierto Entonces vamos a crear una carpeta Nuevo Carpeta Ya Ahí sí Entonces ponemos El BASH 11 actualizaciones No las voy a hacer ahora Eh El único problema De usar Esta famoso Este Este PAD Corto Es que se pierde La A donde estoy ¿Me entiendes? El único detalle Pero bueno Una cosa por otra Ya Entonces Lo que Lo que decía ahí Vamos a Iniciar esto Era que yo puedo Buscar En este caso Saber ¿Qué versión De la que tengo? Y aparece eso Que creo que es lo mismo Que 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 aparece En la Cuando lo hice Por primera vez O no sé Realmente ya Ahí está ¿Ven? Bueno Vamos a Otra vez Me equivoco Acá Y se me Se me descomparte De la pantalla Ese es mi problema Ya Eh ¿Dónde estoy? Aquí Ah Ya sé Por qué Por eso Que es aquí Esta cuestión De acá aparece La voy a tirar Para arriba Entonces Bien Es que aquí En desvinchaba El dejar de compartir Se me Dejaba de compartir La pantalla Bueno Vamos a crear Un código Fuente C++ Simple Un Hola mundo Usando Headed Pueden preguntarle Al Omi Cómo Cómo pueden Digamos Acomodar El visual Para que pueda Funcionar También Con el Con el Con Ubuntu Sin problema Ok El Omi sabe Yo no No tengo No tengo idea Bien Ese es el código Por lo tanto ¿Qué vamos a hacer acá? Lo voy a Lo voy a crear Y se los voy a explicar Partir un documento nuevo Esto se llama Hola Mundo Punto Cpp Y lo voy a guardar Inmediatamente Para que me empiecen A aparecer los colores Archivo Guardar Cómo Entonces le voy a poner Aquí Hola Punto C Plus 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 Como quieran llamarlo Y lo vamos a dejar En El La carpeta Que acabo de crear Espero que la haya creado Donde corresponde Sí Y acá abajo Le pongo Y le digo Guardar Estamos Todo bien Todo bien Bien Ahí está Igualito con el color De acá Luego vienen Estas directivas Ya les voy a explicar Para qué sirve Eso Ahí está Luego el espacio Nombres También se lo voy a El espacio Nombres Y viene A continuación Aquí no hay dos puntos Aquí hay Llaves Siempre es bueno Terminar el tiro Con las llaves Bien Y ahora Esto Que sea Que estoy haciendo Aquí no es Obligatorio Pero es altamente Recomendable En el sentido De las indentaciones Ustedes la pueden Hacer con espacios Contabulares Como quieran Pero que quede Ordenado Luego viene El Seado O más Hola amigos Informáticos Y aquí En este caso Si ustedes se fijan Hay un End Line Entonces Ya Bien Y terminamos Todos los programas Terminan con ese Retón Cero Después Lo vamos a cambiar Pero por ahora Lo dejemos Ahí Listo Grabamos Ya Veamos De qué se trata Este programa Aquí vamos a aumentar Esto Por ahora No necesitamos Dice que está compartiendo La pantalla Así que Ah bueno Hay que compilarlo Y ejecutarlo Observen Cómo se compila Esta es una Compilación Simple La versión Más simple No No es la versión Más simple No es la versión Más simple La versión Más simple Es esta Esta A ver Voy aquí Me voy a A mi Entonces Voy a ver Quiero que tengo Tengo solamente El archivo Que está ahí Ya La versión Más simple Para compilar Esto Es la siguiente G Más Más Menos O Y simplemente Pongo El nombre De mi archivo Así Ok Ok De ahí vamos a ver Esa otra Ya se las voy a mostrar Vamos a hacer las dos Y veamos la diferencia Veamos Qué pasa Si no Si no tuviera errores Oh ¿En qué me equivoqué Le puse otro nombre ¿A dónde Quiero grabar Esto? A ver Claro No hay nada Pero A mí me parece lo mismo No, no, no Pero es que yo lo grabé Si lo que pasa es que Quedo grabado a nuestro lado A ver Veamos En Windows Qué pasó Con las Con las Ventanas Vale ¿Veinte? Perdón, me quedo aquí. No, no aparece. Ahí estamos. Ahí está. A ver, repitamos el comando, el comando que está aquí. A ver. Hagamos lo siguiente. Saquémosle el menos o. Creo que ahí está el problema. Ahí sí. Lo que pasa es que el menos o me pide, me pide un archivo. Y ahora sí, miren lo que pasó acá. En su carpeta. Veámosla. Saquemos este Windows. Saquemos esto y veámoslo. En Linux. En Linux. Ahí. Tenemos un A.out. Si yo compilo solamente poniendo el nombre del archivo, como lo hice aquí, a ver. así, siempre me genera un archivo con código binario, ejecutable, listo para ser, listo para ser ejecutado, valga la redundancia, que se llama A. A.out. Por lo tanto, ahora lo que yo voy a hacer es ejecutar ese programa. ¿Y cómo se ejecuta ese programa? Aquí viene la siguiente línea. Punto slash. Pero no así como aparece acá. Punto slash. Pongo A.out. Y ahí está. ¿Se entendió? A diferencia, ahora yo quisiera, por ejemplo, compilar. Yo quisiera compilar de nuevo, pero usando este esquema, con este que aparece aquí, con el mismo O y el nombre. A ver, entonces voy a buscar el G más más, ¿dónde está? Eso. Y aquí le voy a poner menos O. Y le pongo, por ejemplo, en vez de hola mundo le voy a poner salida. El nombre que quiera. Así. Lo puse con minúscula y no importa. Ahí. Presiono esto. Y ahora puedo mirar qué pasó con mi contenido. Me apareció un salida. Ese. El A.out. Ahí quedó nuevo. Por lo tanto, si yo quiero ejecutar esto, ahora, en vez de eso, siempre punto slash, es la forma como se ejecuta un programa. Simplemente yo le pongo salida, todo unido ahí, y me da el resultado. Bien. Eso es lo primero que tienen que aprender. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ya no hay error fatal. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre el menos O y sin menos O. Lo que pasa es que menos O es un parámetro que necesita el nombre. Un nombre de salida, o el nombre que tú quieras. Por eso es que si yo le pongo menos O, estoy obligado a poner algo, a decir, oiga, ¿cuál es el archivo objeto? Porque esto es un O de object. ¿Ok? Si yo no le pongo nada, me decís, bueno, quiere lo que quiere. Por eso que fue, era el error. En cambio, si yo lo pongo directo, así nomás, sin nada, sin menos O y sin esta cosa. Por supuesto que si le pongo la munda y sin menos O, tampoco me funciona. También va a ser un error, miren. Hagámoslo, para que ustedes lo vean. Ahí. Veamos cuáles son las condiciones. Esto. Ahí. Veamos qué pasa ahí. Ven, también hay un error. No entendió qué cosa era la salida. Lo que pasa es que hay muchos parámetros. Hay muchos parámetros. Después, incluso en el otro curso, ustedes van a ver, cuando dependiendo del parámetro que yo emplee, van a ir viendo distintos códigos que van a ir generándose y que yo puedo ir mirando. ¿Ok? Quiero que tiene, pero acá no tiene sentido eso, por ahora. Solamente para que ustedes vayan, vean nomás que son distintas posibilidades. Bueno, vuelvo aquí. Vuelvo acá. Ahora, expliquemos el programa. La primera, el primer, la primera línea, que era esa, es un comentario. Existen dos tipos de comentarios. Uno con el palote, palote, y el otro con el palote, asterisco, y asterisco, palote. Es como el tres veces, ¿no es cierto? Esto es como el Python, que yo, cuando yo pongo como comentarios, por ejemplo, tres veces comillas, ta, 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 al principio, y al final, tres veces comillas, y ahí dejo todo el código ese, así, no lo pesca. ¿Me entiendes? Aquí es asterisco, slash, slash, asterisco. Por si acaso. El I, Input, Output, Stream, es una biblioteca, una directiva, donde se ubican las funciones de entrada y salida. Y las funciones de entrada y salida que vamos a usar aquí, no van a ser el print F, que es lo típico, era lo tradicional del C, del primer C++. Se cambió eso. No significa que esté malo, pero ya no se usa. Es como decir, oiga, si alguien pone eso, no, señor, si ya eso ya no se usa, usted está como un poquito atrasado. Cout. La función Cout. ¿Bien? ¿Qué por ahí? Claro, es como el equivalente. Es como el equivalente. Sigo. Sigo. Viene a continuación este Using Namespace, STD. Y quiero que esto, esto es un espacio de nombres, quiero que es un espacio de nombres. Es una especie de conjunto de elementos donde, en los cuales, donde está incluso, en los, donde, porque una cosa es que yo use la biblioteca, pero eso no es suficiente, no es suficiente para poder, este, trabajar este código así en forma adecuada. ¿A qué me refiero? Si yo no pongo esto, supóngase que le pongo un comentario. Ya. ¿Qué va a pasar si yo compilo esto? Veamos lo que pasa. Lo voy a grabar. Esto es para que ustedes lo vayan viendo y vayan, ya, vamos a borrar esta cuestión. Ya. Entonces, vamos a poner, a ver, aquí me faltó el, ese no está correcto. Ahí está. Eso. Miren lo que pasa. Dice, primer error. SEAUT no fue declarado en este ámbito. Entonces, incluso te pone una, una ayuda. Esto significa que tendría que haber puesto STD 2.2.SEAUT. ¿Ya? Por lo tanto, el SEAUT va a ser un error nuevamente por todos lados. pa, 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 pa. Incluyendo también, ¿no es cierto? El, el inline y todas las cosas que están aquí. A ver, ¿de qué se trata eso? Si yo no uso el namespace, estoy obligado a poner STD, tac, tac, ahí. Y acá también, porque también es parte del, del input, output, sin, del flujo de entrada y salida, de las instrucciones que corresponden a la, la biblioteca esa. Tac, tac. Veamos ahora. Compilemos. Voy a borrar toda esa. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Me faltó algo? A ver. ¿Qué me equivoqué? El STD. Ah, claro. Ahí sí. Gracias. Y funcionó. ¿Se fijan? Entonces, para evitar estar escribiendo ese famoso STD con dos puntos, dos puntos por todos lados, yo hago uso de esto. Digo, oiga, ¿sabe qué? Mi espacio de nombre se llama STD, que viene. No salió el mensaje. ¿Perdón? Ahí no salió el mensaje de hola vida informática. No se ve. No, pues yo no estoy compilando solamente. Acuérdense que este es un compilador. Yo aquí simplemente compilo. Si yo quiero ejecutar, pongo punto de slash. salida, porque salida el nombre que aparece aquí, el archivo objeto, y ahí sale. Son dos pasos. No es como el Python, porque el Python es ejecutable. Es un código ejecutable, digamos, más que ejecutable, ¿cómo le dicen? Interpretado. Es un código interpretado. ¿Qué significa eso? Que voy revisando línea a línea y las voy tirando al tiro para afuera. Este es un código compilado. Compilado significa que primero revisa todo, y si no hay errores, como aquí, por ejemplo, que no hay errores, recién está listo para ser ejecutado, y se ejecuta acá. Entonces, hay una parte de compilación y una parte de ejecución. ¿Se entendió, Pascal? Tienen que... Gracias. Para este, para esta parte ya tienen que olvidarse del, del Python. O sea, no se pueden olvidar hasta que pasen la prueba, por supuesto, pero, pero ya empiecen a, a considerar esas situaciones. ¿De acuerdo? Así es, con la compilación que sale en todos los errores, incluso hay errores que, que se van arrastrando. Si yo me equivoco en algo, eso también lo va a poner al final. El STD, insisto, sucede que cuando yo estoy usando esta instrucción, se out, en line, estas son instrucciones propias del input, output, string. ¿Ok? Yo no he hecho esto, pero voy a mostrar algo, mire. Voy a hacer esto. A ver. Solamente, hola, para ver. A ver. Lo vamos a grabar. Lo vamos a compilar. Lo vamos a compilar. Funciona bien. Ah, ahí está. Ahí está. Puede ser, se puede dar el nombre, se puede, podría ser un otro namespace, pero normalmente no. Observen. Observen. Esto que está aquí, ha sido reemplazado por esto de aquí. Ya esto no se emplea. Ya esto no se emplea. Si ustedes van a leer, por ejemplo, a ver, voy a ver mis, mi biblioteca de, de, de libros. Aquí yo tengo, ¿a dónde está C más más? Aquí. A ver. Veamos. Estos son del 21, el Bronson, veamos, no, esto no, ni siquiera sé qué cosa es. Este parece que es viejo. Aquí vamos a ver la edición. El 2007 es más viejo que el hilo negro. Veamos qué pasa. Aquí debiera salir, este. Vamos a partir por la página. Ah, no, esto es buscar. A ver, se out, vamos a ver si existe. El objeto se out. Sí. A ver, ¿qué pasa si yo pongo? F. ¿Lo encuentra o no lo encuentra? No. Y es del año 2007. Como dije yo, más viejo que el hilo negro. Ya no lo, no, no lo pescan. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es que no usen esto. Porque si no, el profesor Ferrara los va a mandar a la punta del cerro. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes pueden tener su plantillita. Usen esto. Y esto lo borramos. Fuera. Fuera. Acuérdense. Ah, bueno, si yo tengo esto aquí, no es necesario poner esto de acá. Es importante. Ah, que me regalen la carpeta. Ah, pero si ustedes también pueden acceder a esos libros. Acá somos. Es que, a ver, esos libros yo no, yo no me puedo hacer responsable porque son libros piratas. Yo estoy, no puedo incentivar, este, porque yo no compro libros. ¿Me entienden? Necesito internet, necesito algunos libros. Pero ustedes, a ver, voy a hacer algo que no corresponde. Espérense un poquito. Voy a pausar la, ¿dónde está la grabación aquí? Pausar la grabación. Espérense un poco. Así. Bien. Entonces, estábamos viendo aquí que el código, si yo estoy usando using namespace std, no necesito poner el std dos puntos dos puntos. ¿Ok? Por si acaso. Algo también importante. Fíjense. No sé si lo, si viene a continuación. No dice nada. Pero cuando yo pongo una, una, una instrucción, siempre tiene que terminar con el punticoma. Excepto, por supuesto, los encabezados, excepto estos, digamos, estas directivas, la inclusión de bibliotecas. Ahora, la función main, si ustedes se fijan, es reparecida a la de Python, pero en Python decía def, aquí yo tengo que poner int. ¿Y por qué le tengo que poner int? Porque int es como, lo que pasa es que el shaman más tiene, son objetos estas cuestiones. Y yo siempre tengo que retornar algo. En este caso, por eso que al final, y me avanza un poquito aquí. Fíjense acá. Esta es la última instrucción. Return cero. Aquí. ¿Ok? También yo podría poner return. Asume by default. Mire, veamos. Saquemos el cero, a ver. O sin esto. Sin esto. Pongámosle un comentario. Ahí. Veamos qué pasa. A ver, a ver, a ver. Ya. Funciona igual. No pesca. ¿Ya? Pero es bueno, recomendable, este, hacer el uso de ese retorno. ¿De acuerdo? Creo que el retorno sin nada, veamos, no me recuerdo si, si lo pesca o no lo pesca, pero veamos. Así. A ver. Ahora vamos. Repetimos esto. Ahí marca error. Dice una sentencia de retorno sin valor en una función que tiene retorno. ¿Y por qué? Porque está esperando un número. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que aparecer el cero. También se usa otro, este, otros opciones, por si acaso, unos, unos, unas constantes que ya están predefinidas. Esas después las vamos a ver. Sí, que la vemos en este curso. Si no, no. Ya. ¿Sigo? ¿Profe? Dígame. Una consulta. Una consulta. Una consulta. Igual que en el Python, cuando nosotros no le ponemos el main al final, si nosotros no le ponemos el retorno al final del programa, tampoco imprime nada. Ah, no, pues sí, mira, a ver, veamos. Es que como no lo ejecutó, quería ver. No lo ejecuté, tiene razón. Ya, pongámosle. Ahí. Ya, grabemos. Vamos, vamos para acá. Limpiamos esto. Ahí. Ya. Punto. Slash. Salida. No, es igual. No es como el Python. Ya, gracias. Bien, sigo. Tú no has visto C++, ¿no es cierto, Felipe? Sé la sintaxis, profe, pero... Como estaba haciendo preguntas, que nunca se hace uno. Ya, sigo. Bien, a continuación, eso. Hola, mundo informático. Observen que aquí no hay paréntesis. Se usan estos símbolos. Esto es salida. Cuando yo tengo que ver entrada a un CI, se pone al revés. ¿Ok? Por cierto. Pero todavía no hemos visto nada de salida. Por ahora, lo que aparece ahí. Creo que eso imprime el texto. Y los textos se imprimen con comillas, no con cremillas. ¿Qué pasa si yo pongo cremillas? Ustedes saben que Python le da lo mismo. Esto para que vean un poquito las diferencias. Algunos dicen, ¿no? Algunos dicen, quiero Python de nuevo, dicen. Bueno, tienen que... Por un tiempo tendrán que olvidarse del Python. Ya, vamos aquí. Dice, constante de character, muy largo para su tipo. ¿Qué está indicando con eso? Que existe un tipo de datos, como yo creo que se los mencioné en la clase anterior ayer. De repente me fijé si estaba grabando, ¿no? Existe un tipo de datos que es el char. Y el char solo admite un solo carácter. Y aquí yo tengo muchos carácteres. ¿Qué significa eso? Que esto estoy obligado a ponerle comillas. ¿No es lo mismo un string? Yo podría poner así, incluso. Yo podría poner, no sé, H nomás. Aunque sea uno. ¿Rosel? ¿Perdón? Lo que sea al final es ND1 o NDL? L. Endline. Fin de línea. Perdón, no me haya dicho. Lo que pasa es que tan parecido el 1 con la L en minúscula. Supóngase eso. Este es un elemento, ¿no es cierto? Yo lo grabo. ¿No es cierto? Compilo. No, no hay problema. Y lo ejecuto. Aparece la H. Entonces, ustedes me dirán, ¿y qué pasa? Dado que esto lo aceptó. Si yo pongo. Así. Funciona. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si recién dijo que no se podían poner este, no se podían poner este, char. No, lo que no se puede poner es un char, es un char con este, ahí está. No se puede poner un char con, digamos, a ver, un string con, como que si fuese un char. Lo que yo puedo poner aquí, yo puedo poner expresiones incluso. Por ejemplo, a ver, este, sigamos viendo, a ver, suponga que pongo, que pongo así, a ver. Por dar un ejemplo. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, para que ya se me está, ahí está. Se pueden escribir expresiones, se pueden escribir variables. Si yo he usado una variable que aquí no he declarado ninguna variable, todavía, también las puedo poner en una salida. Lo que pasa es que las variables, todo eso lo convierte en texto. Todo eso lo convierte en texto. El tres más cinco es ocho. Pero el ocho no lo imprime como que si fuese un número, lo imprime como que si fuese un, 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 un char. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Quedan dudas? Para que ustedes vean la, la potencialidad del famoso C-out. A ver, alguien está preguntando. ¿Qué es un char? Un char es un carácter alfanumérico. Cualquiera, de un solo elemento. Ese es un char. Que tiene un tamaño aproximadamente de siete u ocho bits. Porque si ustedes se acuerdan de la tabla ASCII, ahí están todos los caracteres predefinidos. ¿Se acuerdan los caracteres de, de la tabla ASCII? De cero a ciento veintisiete o cero a cincuenta y cinco, dependiendo del ASCII extendido. Los caracteres que se pueden imprimir son esos. ¿Queda claro, Rodrigo? Y un char no es lo mismo que un string, insisto en eso. Un char es un tipo de datos. Un string es un objeto, es una clase. De un punto de vista simple, de un punto de vista simple, el, el char se visualiza con cremillas. El string se visualiza con cremillas. Estoy explicando un código para el Renton. Estoy explicando un primer archivo que hemos ido haciendo varias modificaciones para tratar de ir explicando un poco. En todo caso, va a quedar en el, en el, en el, en la grabación. Renton. Lo que dice aquí, la primera línea es comentario. Los comentarios se ponen con el slash. Esto de acá es un, el input, output string, el flujo de entrada y salida, permite que yo pueda usar, que yo pueda hacer, usar, se out, en line, que son los comandos para imprimir. Si bien se permite, todavía, todavía, el C++, como es una derivación del, del lenguaje C original, donde existía el print F, que más o menos pareció al print del, del Python, eh, y ahora ya no se usa. Está todavía permitido, pero no, nadie lo usa. Es como decir, este, como dije, eh, eh, esto es antiguo ya, está ahí pasado de moda, ¿ya? ¿Qué le dicen a ustedes a los viejos que no le entienden, que, que no le entendemos su lenguaje, ¿ya? Oye, viejo, actualízate, ¿ya? Bueno, esa es un poco la idea. El namespace, STD, permite que estos comandos, que son propios del input, output, string, yo los puedo usar directamente así. Si no tengo eso, tendría que poner STD, dos puntos, dos puntos, SEALT, STD, dos puntos, dos puntos, en line. Porque si no le pongo eso, y esto está como, no aparece, o sea, lo pongo como comentario, por ejemplo, ya, esto, eh, va a marcar error, un error de compilación. Después, el main, a diferencia del main del, del Python, es una función, como cualquier otra, que retorna un entero. Por eso que yo le pongo retorna cero al final, ¿ok? Y lo que estoy mostrando ahora, que el SEALT permite que yo imprima en pantalla, esos, eh, algún tipo de expresión, o algún tipo de constante, o algún tipo de, eh, carácter, variable, lo que sea, ¿ok? En eso estamos. O sea, el int main, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo quiero retornar otra cosa, ¿tendría que cambiar el int? No, lo que pasa es que yo tengo que crear funciones. Así igual que en Python. El main llama, el main es el programa principal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ya, pues aquí yo puedo llamar una función que haga que, 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 por ejemplo, que calcule la, 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 una, una, una función recursiva, por ejemplo, que, que detecte cuánto, cuántos caracteres X, por ejemplo, están dentro de una frase. Y esa función se la asigno a una variable, no sé, un, un contador entero. ¿Ya? ¿Me entiendes? Pero eso, al poner esa función aquí adentro, tengo que declararla. Tengo que declararla, tengo que escribir el código, igual que en el Python. ¿De acuerdo? Y claro, mi dibujo era el, ¿por qué le ponía int al main? Ah, porque resulta que esto puede ser parte de, como estos son objetos, los objetos en sí se comunican, de alguna manera. Entonces, esto podría ser parte de otro programa más grande. O de una combinación de programas. ¿De acuerdo? Normalmente, el, el, el main, para, a ver, lo que pasa es que el main es una función en sí. Y la función requiere tener algo, requiere tener alguna especie de retorno. Excepto los, los que no son las que, las funciones que no retornan, como son las que aparecen con la palabra void. Aquí. Pero sucede que el main no es un void. O sea, a ver, déjeme, sacamos la, tiro el, el caso. Supóngase que yo le pongo void. Y acá, como, como es un void, no puedo retornar nada. Veamos si lo acepta. Ahí vamos a ver. Ahora, compilamos. Ya, error. Sucede que el main dice que es una función que retorna un tipo de datos. Por lo tanto, no puede ser void. Está declarada así. Insisto, porque son como unidades. Así como hay una función que, que yo permita que me retorne, por ejemplo, un entero con una cuenta de valores, el, de los, de todos los ceros que hay dentro de un, de una, de una, de un número grandote. Ya, el, el main también. Y eso, insisto, porque es parte de, de una, de una especie de paquete o de, de un grupo, de un, su, un conjunto de, de objetos que se comunican entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito aquí poner int y al decir eso, normalmente yo puedo, a pesar de que esto no se necesita, porque estamos con un programa muy sencillo, yo podría omitirlo de esa manera, sin poner el retorno. Porque no tiene, para nosotros no tiene ningún sentido. El main es nuestro principal. Pero, si yo pongo retorno, tengo que poner un retorno cero, o un retorno con una constante. Después la vamos a ver. ¿Profe? Sí. ¿Qué es lo que hace para que salga lo que, lo que puso? ¿Qué es lo que hace que qué? Que salga un mensaje, o en este caso, un número que puso. Ah. Para que salga eso, yo tengo que, una cosa es compilar. Lo voy a compilar. Ahí está, lo grabé. Ya. Voy a borrar todo. Ahora, compilo. Y eso no es suficiente, porque esto no es un interpretador como el Python. Ahora tomo este nombre, que se llama salida, esto de aquí, y lo hago de la siguiente manera. Lo pongo así, punto slash salida, y ahí. Punto slash salida. Vale. Ahora, si yo, nuevamente, si estoy creando, supónganse, si lo compilo, en vez de compilarlo así, yo lo compilo de esta manera, solamente con el nombre, así, que también es la forma más sencilla, con la cual comencé hoy día, también compila bien, pero ahora, para ejecutar el programa, si ustedes ven aquí, me ha generado un A.out, a las 9.16. Este es el archivo ejecutable, por lo tanto, para ejecutar eso, yo pongo punto slash, aquí estoy obligado a poner el A.out, y me da el valor. ¿Ok? Ahí es cuando se... O sea, es normal que te quita otro archivo, además del que ya tenía. Sí. Siempre va a crear otro archivo. La gracia que yo, cuando yo hago algo así, es que no se crean un montón de archivos, objetos, dependiendo del, de lo que yo esté haciendo. Simplemente, siempre me ha generado un puro A, un puro A.out. A.out. Se reescribe. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Supóngase que yo tengo otro archivo. A ver, archivo, guardar como, y a esta le voy a poner, hola mundo 2. Hola mundo 2. Este, ¿Dónde está? Aquí. Guardar. Hola mundo 2. este hola mundo 2, le vamos a poner, en vez de eso, eh, ya, voy a ponerle, por ejemplo, PASCAL, consulta, sobre, los archivos ejecutables. Si tú te fijas, aquí lo grabo. Y hasta ahora, yo tengo, voy a borrar nuevamente todo esto, para que se note bien, ¿Ya? Voy a poner, LS, menos, ¿Perdón? Cierra comillas. ¿No le puse el término, cierra comillas? No. Oh, tienes razón, gracias, menos más que no lo haya, que no lo haya, este, compilado todavía. Ahí está. Ya. Mira, mamá salgo en la tele, ya. Por ejemplo, eso, si ustedes se fijan, acá, yo pongo el LS, menos L, todavía no he compilado, todavía no he compilado. Todavía tengo, un hola mundo, un hola mundo dos, tengo el a punto out, y el salida. ¿De acuerdo? Supónganse que ahora, yo pongo lo siguiente. le pongo, hola mundo dos punto cpp, sin un nombre. Ahí le puse salida, ¿se acuerdan? No le puse menos o tanto. Yo presiono enter, ¿qué pasó? ah, no grabé, no grabé, no grabé. ya, ahora sí. Ahora sí. Listo. veamos qué aparece en el. No me aparece otro a punto out. Este fue el último, son las nueve diecinueve, ¿no es? Fue lo último que se reemplazó al anterior. Es decir, no va quedando basura en ese sentido. ¿Me entienden? En cambio, si yo le pongo a esto, supóngase, cuando compile, menos o. Otra salida, por dar un ejemplo. Ah, te voy a hacer acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahora, me genera otra, otro ejecutable, el salida lo es igual. ¿Y qué más recomendable es generalmente? El a punto out. Lo que pasa es que ese es para él lo más sencillo, pero después, para el próximo curso, ustedes van a tener que usar, van a usar, este, se les va a pedir que, que usen unos, unos, se va a pedir que ejecuten unos programas, o sea, a ver, una especie de batch, es una, es un grupo de instrucciones que se ejecuta sola, entonces, ustedes se preocupan solamente de, de ponerle los nombres, todas esas cosas, y ya está listo. A ver, lo que pasa es que, eh, esto es la primera versión, digamos así, de, de un, de un lenguaje que tratamos de hacerlo lo más simple posible, en cuanto a, a decir que es lo mejor, como ustedes quieran. Si ustedes quieren ponerle a cada uno, un nombre para decir, oye, ¿sabe qué? yo quiero que, que cuando compile un ejercicio, y después lo tengo, lo quiera ejecutar, los voy a tener todos acá, pues salida, otra salida, etcétera, todo, entonces simplemente pongo slash, por ejemplo, pongo punto, slash, salida, que lo creé hace rato, el nueve, las nueve, quince, ¿ya? Y me sale eso. En cambio, si tengo, punto, slash, otra salida, me ponga eso, me pone eso, ¿me fija? Si yo pongo, ah, si pongo eso, fue lo último que salió, ¿me entiende? Entonces, la conclusión es que si yo le pongo nombres a los archivos objetos, que son los que después se ejecutan, como por ejemplo, otra salida, o salida, voy a tener guardado un poco toda la información relacionada con lo que en ese momento se estaba pidiendo, aquí es muy simple porque es una frase, no más, pero a veces son procesos bastante más grandes, y resultados bastante más grandes, y ocupan memoria, obviamente, en disco, ¿me entiendes? en cambio, la punto out se va reescribiendo, ¿me entiendes? Se va perdiendo lo anterior, depende de ustedes lo que quieran tener, como quieran tenerlo, como quieran guardarlo, pero como digo, en el futuro van a tener que usar un comando un comando que se llama make, así nomás, y ese comando make, va a tener, ese no funciona en Windows, por si acá, ese no funciona en Windows, no existe, y ese comando make, va a ser un archivo, que ustedes van a tener que, se les va a entregar, para que compilen y ejecuten, simplemente ponen make nomás, lo hace solo, y después le ponen punto slash, el nombre del archivo y punto, y listo, ok, o sea, ustedes ya no se preocupan de estar poniendo g más, más, menos, o, y menos otras opciones, simplemente viene listo, ¿de acuerdo? ¿Profe? Sí. La pregunta que tenía, ahí, ¿cómo creo el a? Punto out. No, no había creado el a punto out. Yo tengo, voy a borrar esto, ahí está, ya. Suponte tú, si quiero el holamundo2, yo le digo que más, más, y le pongo holamundo2.cpp, ¿ok? ¿Así? Sí. Estando así, se crea. Listo. O sea, el a se crea solito. El a se crea solo, pero reemplaza a la anterior, fíjate, ahora son las 924, en la que había antes, que era las 919, no me acuerdo qué hora, ya no existe. O sea, de por sí, la misma consola lo crea, por decirlo así, o el mismo programa lo crea. Sí, se crea, ¿no? Si lo crea siempre, se crea automáticamente. Es que el nombre es raro, y que el nombre como que ha apuntado, como que muy, como si hubiera creado. Claro, pero es así, ¿ok? Bueno. Espero que no se olviden de esto, ¿eh? Se supone que yo nunca he hecho tantos ajustes o cambios en mis clases, ¿ya? Bueno, aquí dice, se out permite que usted combine textos, variables, y comandos con eso. Por ejemplo, supóngase que tengo esto, estoy haciendo al tiro un montón de cosas que a usted les va a servir igual. Supongan eso mismo, Pascal consulta sobre los archivos ejecutables, supóngase, antes que eso, le vamos a poner aquí, este, vamos a poner una variable, hay que declararla, ojo, int cuenta, o ya, pongámosle dinero, por dar un ejemplo, y le vamos a poner mil, ¿ok? Ahí, ya, entonces, aquí, aprovechando Pascal, le vamos a decir lo siguiente, Pascal, solo, tiene, le pongo un espacio, y acá, le agrego, después del, le pongo dinero, pero, le vamos a poner un símbolo, el símbolo pesos, ¿ya? Y aquí, sigo, espacio, porque si no, me va a quedar junto, para, comprar, un plato de comida, por dar un ejemplo, le pongo la, cierro las comillas, ahí está, miren, eso, ese va a ser mi, hola mundo 2, siempre que te estoy tomando, como referencia, y a lo mejor no de ir a ser, ¿me entiendes? Más siempre, con confianza, ya, gracias, bueno, teniendo eso, grabamos, ahora, voy a usar el más básico, hola mundo 2, con el, sin nada, ahí, y lo ejecuto, ahí está, miren, miren, miren qué bonito, esto es lo que está indicando, cuando dice, se out, permite que usted combine, textos, son constantes, esta Pascal, solo tienes un string, esta es una variable, que es un valor que, se podía haber cambiado, ¿me entiendes? ahí está el dinero, ¿me entiendes? y se pueden concatenar, de esa manera se concatena, ¿les quedó claro chicos? ¿le está gustando el lenguaje, o no le está gustando el lenguaje? sí, una pregunta más, ¿para qué era el return 0? el return 0, permite que, lo que pasa es que, como este es un int, el main tiene un int, todas las funciones, el main es una función, una función puede tener, puede tener un void, si yo no quiero retornar nada, o un int, si necesito retornar algo, el main está declarado, como una función, que retorne algo, aunque no tenga, ningún sentido por ahora, ¿de acuerdo? si yo le pongo int, tengo que retornar un 0, o eventualmente, también podría yo no usarla, pero por esta, solamente por esta situación, digamos, pero cualquier otra función, que yo digo, int, por ejemplo, cálculo de notas, por dar un ejemplo, una función que he creado, eso tiene que tener un retorno, si no va a reclamar, ¿ok? aquí se retorna 0, el 0 significa salida, exit, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale, entonces retorna a salida, o sea, por ejemplo, claro, si en el caso de que yo hago un curso, para contarlas, para sacar promedios, por ejemplo, haría perfectamente, podría perfectamente hacer el código adentro, más, con ifs, foros y todo eso, y al final, pues poner el ratón 0, y sería igual. Claro, la imprimir, tendría que imprimirse todo acá adentro, pero yo no puedo retornar un valor diferente, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasa si yo pongo, a lo mejor puede funcionar? No lo sé, realmente nunca lo he hecho, pero póngase que yo le pongo aquí, retorno, guía, por dar un ejemplo, grave, sí, compilar primero, no le pasa nada, ¿se fijan? La misma cosa. Ah, pero sí guardo el, el archivo, o sea, guardarlo. Ahí está, hola mundo 2, ahí está, está grabado. Insisto, este valor, no tiene ninguna relevancia, porque yo no estoy usando el main aquí para contactarme, o comunicarme con otro programa, con otro objeto, ¿ok? No, pero, ya. Seguimos. Oye, se me fue a la hora con esto, ya, pero, creo que ha sido provechoso, en mi opinión, no sé, ustedes dirán. Bueno, el end line es un line break, un salto line, ¿ok? Eso es lo que aparece aquí. Y retorno cero, que finaliza exitosamente. Normalmente, esos retornos, cuando, cuando hay un error, supóngase, está ejecutando el programa, y ocurrió alguna situación de excepción, ojo, que en el curso de taller 3, ustedes no van a ver manejo de excepciones, al profesor no le interesa, asumen que ustedes no se pueden equivocar, ¿entienden? ¿Por qué? Porque le interesa otra cosa, le interesa la algoritmia tradicional, de las estructuras de datos, no el estar validando cuestiones, ¿ok? Bueno, pero eso es otra historia. Bueno, lo que yo quería decir es que, en esos casos, al principio, por ejemplo, si hay un error, simplemente lo manda al tiro para afuera, y ahí se usa un retorno, no me acuerdo, hay una constante, que creo que es menos uno, pero tiene un valor específico. ¿Ya? Sí, pues la próxima semana va a haber una formativa de esto, tan simple como esto, yo ya les mostré todas las opciones que pueden tener, ¿cómo va a tener mejor control, Matías Rivera? Pero la próxima semana hay pruebas también, ¿no? Ah, sí, tiene razón, la próxima semana hay control, no hay, no hay pruebas, hay control, no hay pruebas chicas. Tienen toda la razón, tienen toda la razón, entonces tenemos tiempo para seguir pasando más, más, C más, más, o C plus, plus. si por control puede ser duro, no lo sé. Pero yo creo que, eh, viendo el resultado del, 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 del control anterior, no fue mal, ¿no? Diría que fue bastante bueno, o varios siete. Así que, eso, sin miedo al éxito, como es, ¿ves? Ya, y, para terminar, aquí está, menos, o, hola mundo, es opcional, todo esto es opcional, el menos o es un flag, un flag es una banderita, ¿de acuerdo? Indica que hola mundo, debería ser, el nombre del archivo de salida, no importa el nombre que yo le ponga, y hola mundo punto cpp, es el archivo fuente, su código. Importante, usted debería chequear, verificar, si el archivo ejecutable, fue creado en su carpeta, es decir, ¿dónde está? Ah, perdón, aquí, aquí, con esto, ahí está, ¿ok? Ahí está, ¿ven? En Windows, también está. Bueno, hay algunas opciones, que dice, borre el archivo ejecutable, ¿ya? Quedará solo con un archivo fuente, en caso que yo borre, por ejemplo, el, el, el Hello World, ¿ya? No sé si era Hola Mundo, que lo voy a no ser, no importa, se pueden borrar, yo puedo borrar todo lo que quiera, yo que me quedo solamente con el cpp, que es el plus plus, que es el archivo fuente, eso es lo que, nosotros le vamos a pedir que ustedes envíen, igual como el punto pi, ¿de acuerdo? Ahí está. Aquí está el, el famoso G++, ¿ven? Que yo me adelanté, ahora ya lo saben, ¿ya? ¿Ya? Ya, esto ya, ahí está, este es el proceso de compilación, fíjense, mire, toda una serie de cosas que, se ve como, yo tomo el programa, el archivo punto cpp, y lo paso primero, por una, por un, por un programa que se llama, el preprocesador, del C++, y quiero que hace ese preprocesador, ¿se acuerdan que ustedes, aquí, le pusieron, include, esto? Bueno, ¿qué hace ese preprocesador? Incorpora un código, que nosotros, que ustedes no tenían, solamente dijeron, oigan, necesito usar, el Cout, el CIN, el ENLINE, no sé qué cosa, y el, que el C++ se encargue de ponerlo, bueno, aquí lo pone, en este primer proceso, después viene un código, fuente expandido, ¿ven? es decir, es el código que yo tengo, más todo se include, con sus códigos correspondientes, y recién pasa, el proceso de compilación, compilador es otro programa, revisa la análisis léxico, gráfico, o sea, el sintáctico, y genera, si está correcto, si está correcto, genera un archivo, si no está correcto, vuelve para atrás, ¿me entienden? pero revisa todo, y se genera un punto S, y ese punto S, es un, lenguaje, que fue hecho, específicamente, esto es una historia del área, de la línea electrónica, lo que pasa, que los electrónicos, antiguamente, cuando tenían que programar el computador, los primeros, lo programaban, en código binario, imagínense, unos y ceros, y dijeron, pero por qué vamos a estar haciendo eso, todas las veces, qué sé yo, eso es complicado, entonces, creemos, una pequeña, este, no es tan pequeño, un, un, este, una especie de, de código intermedio, para que, en vez de que nosotros, le enviemos los comandos, con puros uno y ceros, se los enviemos, con unas instrucciones, ese es el archivo, de ensamble, por ejemplo, LOAD, STORE, este, GOTO, y otras cosas, media raras, y un código, extremadamente largo, algún, antiguamente, antiguamente, nosotros, les, les, les enseñamos, un pseudo código, tipo Assembler, es decir, los obligamos, a que programaran, en un lenguaje, de más, bajo nivel, como parte, del proceso, antes que, de enseñarle Python, por ejemplo, o antes de enseñarle Java, eso ya, ahora, ya no se usa, ya no, ya no se hace, ok, bueno, ese es el archivo, de ensamble, punto S, se pasa por el llamado, ensamblador, y recién se genera, el código de máquina, ese código de máquina, a veces requiere, que yo, tenga, tenga que enlazarlo, con otras funciones, de biblioteca, pero como código objeto, no como estas de acá, este es el header, no es cierto, de código, no es código de máquina, son instrucciones, son un archivo fuente, que se puede incorporar, aquí, estas funciones, de biblioteca, están hechas, en código de máquina, por lo tanto, se incorpora, donde aparece, la instrucción, y esa instrucción, este programa, no la tiene, porque es parte, de una biblioteca, bueno, aquí se ingresa, y se genera, por lo tanto, un programa, mucho más grande, y ese es el archivo ejecutable, que es el, a punto auto, o el salida, punto salida, no más, nada más, de acuerdo, ese más o menos, la estructura, es decir, es un proceso, bastante más complejo, que, lo que se hace, con, el, Python, por lo menos, para explicarlo, bien, y, que más, estamos terminando, ahora sí que terminamos ya, a ver, creo que falta acá, no, eso ya está listo, parece que se me adelanta, bueno, este ya, otra cosa, más parámetros, esto viene normalmente, en el make file, nosotros no lo vamos a usar, pero después se le va a decir, se le va a decir, que esto corresponde, menos W, ya, no es wall de muralla, por si acaso, significa este W de warning, que muestra todos los peligrosos, los, 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 mensajes que indican algo, que podría ser peligroso, pero, puede que no afecte en nada, ¿me entiende? este es el estándar, 14, que es el que usa mi colega, y el otro ya lo conoce, bueno, pero esas son, cosas que vamos a ver, más adelante, ¿ya? Ahí está, listo, quedamos entonces, en la línea, en el, en el 17, vamos a ver más, sobre el lenguaje C, en la próxima clase, bien, dejamos de grabar, jóvenes, ustedes se tienen que, que retirar, porque si no, me van a, detener grabar.